Yo quiero que todo el mundo cante conmigo si se lo sabe Ser humano quiero ganar ¿Cómo dices? Yo lo que vine va a pasar a mí Parece más que yo me activo Dime que lo quieres, que tú quieres conmigo Que suena el tiempo, que lo agradezco Pero te advierto que me Y el corazón no pasa No es la primera vez que no me pasa Yo he dicho ya he visto muchas veces Bueno, que disimula y dalo Si, si, si Se te nota que tienes en mi boca Mira aunque existe gloria No va a tiempo a bailar Se te nota que has pasado de copas Mira aunque esté en mi boca No te dejo probar Hazlo que tú me digas a un hijo Con esta mancha yo va con Lonely Ando con el moro pa' mi tonto De pasadero que yo con tu pico bien Como un machista voluno Más que le pique a tu corazón Y yo lo juro Se te nota Más mamazota Como loca esa muchachota No te hagas que se pueda Que sacude que sea pelota Y yo lo juro Que te nota que quiero de tu boca Si es que tú me robas Y te pones a pensar Y, 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 y Se te nota Que estás hasta la boca No sé que te soporta Mira que te despega Y, 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 y Sos ahí no te pases de la graya Te advierto si no quieres que me vaya Te me puedes pegar, pero te abierto Que no te descanso, corazón Es la primera vez que no me pasa La actitud te he visto muchas veces Cuál es que me disimula, lleno Sí, sí, sí Se te nota Que quieres en mi boca Quiero que si te toca No la quieres parar Y la vida de usted te nota Que no hay nada Que alocas yo sé que te soporta Que no hay nada Que no hay nada So, B, Q, Z Let's pause Y tú, stay chingy L-L-L-E-G T-O-C-T-O-C-T-O Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Sí señor! ¡Seguido!